No, 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 no lo ves Que esto no tiene vida Que estás pensando lo que vos quieres Y no vas a venir cuando me hayas ido Como un desconocido En este mar de dudas que antes de sentir Ahí estaré Y cuando todo haya pasado Volveré a su lado Como un descerebrador En este mar dudas donde te escondes Ahí estaré Y no encontraremos un lugar Y todo es tan sencillo La verdad no existe No, 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 no lo ves Que esto no tiene vida Que estás pensando lo que vos quieres No, 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 no puede ser Que esto no tiene vida Que estás pensando lo que vos quieres Lo que vos quieres No vas a venir cuando Me hayas ido Como un desconocido Y no, 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 no No lo ves, que esto no tiene vida Que estás pensando en lo que vos quieres No, 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 no puede ser Que esto no tiene vida Que estás pensando en lo que vos quieres Lo que vos quieres Lo que vos quieres Muchas gracias, muchísimas gracias En serio, a todos los que vinieron